Sedúceme Señor Yo podré vivir ya sin tu amor, ya sin tu amor, sin ti no soy nada. Tú me sedujiste Señor Jesús, me poseíste, me hiciste toda tuya. Tú me invadiste, me desbordaste, me adueñaste de mi corazón. Sedúceme Señor una vez más, una vez más, con esa mirada. Yo no podré vivir ya sin tu amor, ya sin tu amor, sin ti no soy nada. Me seduce verte caminando por los caminos de nuestra vida. Tú el buen pastor revelas tus ovejas, dando tu vida por su salvación. Sedúceme Señor una vez más, una vez más, con esa mirada. Yo no podré vivir ya sin tu amor, ya sin tu amor, sin ti no soy nada. Me seduce ver tu mirada limpia, manantial donde yo puedo mirarme. En estos ríos de agua viva, donde yo puedo apagar mi ser. Sedúceme Señor una vez más, una vez más, con esa mirada. Sedúceme Señor una vez más, con esa mirada. Yo no podré vivir ya sin tu amor, ya sin tu amor, sin ti no soy nada. Sedúceme Señor una vez más, con esa mirada. Me seduce tanto tu cercanía, con los niños pobres y los enfermos. Junto a los pobres, donde tú pones todo tu amor y tu ilusión. Sedúceme, Señor, una vez más, una vez más Con esa mirada Yo no podré vivir ya sin tu amor, ya sin tu amor Sin ti no soy nada Sedúceme, Señor, una vez más, una vez más Con esa mirada Yo no podré vivir ya sin tu amor, ya sin tu amor Sin ti no soy nada Yo el Señor la voy a seducir La llevaré al desierto Le hablaré al corazón Ella me responderá Como en los días de su juventud Como en los días de ayer Cuando de mí se enamoró Yo el Señor la voy a seducir La llevaré al desierto Le hablaré al corazón Me llamará Esposo mío Me llamará Señor mío Mío Y ya nunca más Sus labios se bailarán Con los nombres De los ídolos Yo el Señor la voy a seducir La llevaré al desierto Le hablaré al corazón Le hablaré al corazón No te llamarán Abandonada Y a tu tierra Devastada Porque yo seré Porque yo seré para ti El mejor de los amigos Yo el Señor la voy a seducir La llevaré al desierto Le hablaré al corazón Laώρα Le desposaré conmigo En la justicia Y en el amor Te desposaré conmigo En fidelidad eterna Yo el Señor la voy a seducir La llevaré al desierto. Le hablaré al corazón. Yo, el Señor, la voy a seducir. Eres tu Señor, la verdad y la vida. Eres el camino, mi alegría. Eres mi hermano, eres maestro. Eres tu Señor, todo lo que tengo. Ven junto a mí y cambia mi vida. Quiero seguirte. Quiero amarte. Quiero servirte. En los enfermos. Quiero, Señor, darte lo que tengo. Sé que no podré continuar el camino. Si tú no me ayudas a dar los pasos. Perdiendo el miedo y el egoísmo. Siendo para todos solo una entrega. Quiero ser Señor, tu piel servidora. En los que sufren. En los que lloran. Cuerpos dolientes. Miembros de Cristo. Quisiera ser... Solo tu esclava. 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 Gracias.